Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El director técnico de Los Tigres, el polémico Ricardo Ferretti, se lanzó en contra de la actitud del delantero Alan Pulido, señalando que este ha cometido errores en cuanto a su relación con el equipo y declaró que es muy probable que lo que suceda será que Pulido regresará al club con lágrimas de cocodrilo. Escuchemos las declaraciones. Tú sabes lo que quiere. Sabes si quiere estar en Tigres. Sabes si se quiere ir. ¿Qué es lo que quiere? Pues entonces, no, no, no se rían, díganme ustedes si alguien sabe. Oye, a mí también me gustaría ir a Europa. Sí. Puedo ir de varias formas, puedo ir de vacaciones. El joven Jiménez de la América se acercó a la gente deportivamente 100% positiva. Y su resultado, ¿cuál es? ¿No? El muchacho sale, bueno, unos dicen que ya firmó, otros dicen que no. ¿Ya firmó? Ya está en el caso. ¿Eh? Hoy o mañana se arregla. Ok. Pues a Jiménez desde aquí, aunque, bueno, nos chingó el sábado. Pero, lo quiero felicitar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!